El Día del Amor y la Amistad representa un importante incremento en la derrama económica para diversos sectores en Quintana Roo. Uno de ellos es el sector farmacéutico, donde la venta de preservativos registra una alza de 30 a 45%. Sí ha tenido un aumento, hoy la verdad sí es que se ha vendido mucho más que otros días a esta hora del día. Supongo que por la tarde va a aumentar mucho más la venta, unos 10 preservativos. Normalmente por la mañana no hay así mucha venta de preservativos, pero ahorita sí se está aumentando. Datos de la Asociación de Farmacias de México, la venta de condones y lubricantes aumenta a partir del 12 de febrero y se normaliza entre el 16 y 17 del mismo, donde los consumidores oscilan entre los 25 a 35 años. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, la proporción de jóvenes con vida sexual activa aumenta 89 puntos porcentuales para el rango de 25 a 29 años. Debido a los cambios demográficos de México y el mundo, las previsiones apuntan a un mayor consumo de condones y de otros métodos anticonceptivos, por lo que según el portal de estadísticas Estatiza, se espera que este año el valor del mercado de los preservativos a nivel global sea de 7.970 millones de dólares. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.